La temporada primavera vivió una de sus mejores noches el pasado sábado 25 de abril con la presentación de Carmen, Leyendas y Pasiones, una producción del Instituto de Cultura de Masterland que mostró el alto nivel técnico y artístico alcanzado por la compañía Ballet Clásico de Sinaloa, AC. En el espectáculo, su director artístico, maestro Guillermo Carrillo, puso en relieve su capacidad para acrisolar a Naduela el desempeño de bailarines profesionales egresados de las mejores escuelas de ballet de Cuba y ganadores de medallas en competencias internacionales, con el meritorio trabajo de la maestra Zoila Fernández, directora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico que ha formado desde niñas a bailarinas mazatecas que comienzan a forjarse un lugar respetable en el mundo del ballet. La Suite de Carmen con música de George Bisset fue brillante con una sencilla escenografía que trasladó a los espectadores hasta un ruedo dominado en la parte superior por la enorme cabeza de un toro de lidia. La apasionada Carmen, interpretada por Alina Rodríguez, juega con los sentimientos de un estilizado escamillo, vestido de luces, Javier Morales, y se muestra desafiante y voluntariosa ante sus enamorados, al Teniente Zúñiga, interpretado por Frank Santos y el Cabo Don José, personificado por Ernesto Álvarez. Al finalizar, el público reconoció el meritorio desempeño artístico de la compañía, los aplausos alcanzaron a su director artístico Guillermo Carrillo y a la directora general Zoila Fernández. ¡Gracias!